¡Hola chavales! Soy Basu y aquí estamos, nuevo vídeo para el canal. Hoy estamos aquí nuevamente en Pokémon GO, que hacía ya un par de días o tres que no subía vídeo ni truco de Pokémon GO y muchos de vosotros ya me lo estaba diciendo por comentarios y aquí estamos. Antes de empezar con el vídeo quería agradeceros todo el apoyo que estáis dando a los vídeos, trucos de Pokémon GO y como siempre os digo, ya sabéis, si queréis un nuevo truco o un nuevo vídeo tenemos que reventar el botón de like y pasar los 500 que los pasamos, vamos, los pasamos segurísimo. Dicho esto, vamos con lo que os traigo hoy, que es un pedazo de truco para ganar muchísima, pero que muchísima experiencia en este juego. Dicho esto, ¡vamos allá! Vamos al día ya chavales, que mucha gente me estaba diciendo que quería un truco para subir de nivel y demás y os traigo el que es el más rápido hasta la fecha y es que es el más fácil, no necesitamos saber mucho sobre el juego. Vais a poder subir al nivel 20 en nada, yo acabo de empezar, llevo poquito desde que subo trucos, llevo como una semanita más o menos y ya soy nivel 20. Dicho esto chicos, supongo que algunos de vosotros ya conocerán este método, si ya lo conocíais pues os agradecería que me dejarais vuestro apoyo, evidentemente vuestro like y me dejarais en los comentarios si conocéis otro método y si no lo sabéis pues disfrutadlo porque vais a flipar. Como veis, aquí estamos en medio del vídeo, en la mitad del vídeo, ¿vale? Y me acaban de dar casi 20.000 de experiencia y al principio del vídeo me han dado 20.000 más, 40.000 y aún me quedaba un ratito más, conseguí 50.000 de experiencia en tan solo 20 minutitos más o menos. Lo primero que vamos a realizar es capturar un Pokémon que aparece mucho, un Pokémon que es muy común, que es el Pidgey. Vamos a capturar muchísimos chicos, me refiero a muchos con más de 50 Pokémon. También os recomiendo capturar muchísimos Rattatas, cogéis Pokémon comunes, cogéis el Weedle, el Caterpie, capturáis muchísimos y os recomiendo que de los Pidgeys ir capturando hasta que tengáis unos 200 caramelos más o menos, ¿vale? 200 caramelos, 150, 175 más o menos, que podáis hacer pues 15, 20 evoluciones. Al final de todo, entre todos los Pokémon que tengáis va a ser muy importante que podáis hacer 40 evoluciones más o menos o unas 50 evoluciones, ¿vale? Básicamente tener 50 Pokémon para evolucionar. Da igual si son 50 Pidgeys, 50 Rattatas, Caterpie, da igual. Yo os he recomendado el Pidgey porque solo necesita 12 caramelos para evolucionar. Entonces, una vez ya tengamos nuestros Pokémon preparados, que tengamos 50 Pokémon para evolucionar, también os recomiendo llenar toda la capacidad de Pokémon, los 250 que entran. Os recomiendo llenarla toda, ¿vale? La capacidad. Tenéis que ir por la calle capturándolo absolutamente todo, todo lleno de Pokémon repetidos. Y entonces, pues si os faltan caramelos para evolucionar, podéis transferir Pokémon que siempre sobran. Entonces, ya una vez tenemos nuestras 50 evoluciones preparadas, que también os recomiendo hacerlo con Pokémon que no tengáis. Si podéis hacerlo con algún Pokémon, alguna evolución que no la tenéis, que es nueva, guardarla para hacerla con el truco. Utilizaremos una cosa de nuestro inventario, que es el huevo suerte. Te dan uno bastante temprano, si no creo que por el nivel 12 también te lo dan. Lo guardáis, chicos, porque si no lo sabíais, con estos huevos te dan el doble de experiencia. Entonces, si evolucionamos un Pokémon, normalmente te dan 500 puntos. Si lo evolucionas con el huevo suerte, te dan 1000. Si tenemos 50, te dan 1000 por Pokémon, son 50.000. Y si entonces tienes un Pokémon que no tienes registrado en la Pokédex, te dan 1000 de normal, te darían esta vez 2000, ¿vale? Creo, o sea, es una auténtica burrada, chicos. Espero que os haya servido este pedazo de tutorial, que reventéis el botón de like. Y ya os digo, chicos, utilizarlo al máximo. Ya os digo que podréis hacer un máximo más o menos de 50 evoluciones, de 50-60. Más o menos, en media horita que dura el huevo, tendríais de 50.000 a 60.000 de experiencia. Ya os digo que es el mejor de los métodos. Espero que os haya servido. Si quieres más trucos, reventad el botón de like. Seguro que pasamos los 500 y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Chao!